Lo que más me llama la atención de los fans es que son distintos, son culturas distintas. Por ejemplo, algo que pasa en todos los países es el momento de apagar las luces, ese grito que no sabes de dónde salen, son muy chiquititas y no sabes cómo pueden llegar a gritar tanto. Eso pasa en cada función y en cada ciudad. Se siente, seguramente que se siente en cada país que llegamos. Es diferente en todo, en las cosas que gritan, en la intensidad en la que gritan. Pero la pasión es la misma, gritan en los mismos momentos de la función. Cómo se saben todas las canciones, cómo vienen vestidas igual que nosotras. Los cárteles que hacen. Una cosa de la que nos reímos siempre un montón es el cómo gritan Violeta en los conciertos. Es algo muy lindo, porque en cada país hay como una energía diferente. Por ejemplo, en Paraguay gritaban Violeta y por él en Chile era Violeta, Violeta. Cada país tiene su manera de gritar y nos reímos siempre un montón. Violeta, Violeta. Y que eso también es súper lindo, ingenuo, tierno, te genera un montón de cosas. Las ves saltando, saltando y bailando y tratando de imitar las fotografías. Es increíble. Es impresionante el cariño que te transmiten. Hay algunas que son súper tranquilas. Por ahí hay otras que son mucho más eufóricas. ¿Viste? ¡Ay! Que no pueden creerlo. La idea de las nenas y a las mamás y el estadio lleno, ¿viste? Me emociona. Y fue como increíble. Es increíble la oportunidad que ojalá la gente nos siga dando tanto amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.